muy bien pues mire vamos a trabajar ahora lo que es la oración y la oración o justamente bueno que estudiamos en metafísica es la oración que se debe de trabajar es la oración en el sentido amplio de la palabra pero debemos de conversar acerca de eso para poder observarlo y tener un entendimiento de por qué hacemos las cosas en lo primero que les voy a decir acerca de la oración es que hagan la oración que les salga del corazón o sea que cada persona tiene que empezar justamente a hacer sus propios decretos porque yo román hago mis decretos pero mi salvación depende de mí que a mí me vaya bien en la vida depende de mí ustedes tienen que empezar a hacer sus propios decretos oraciones ante cualquier situación así como dios les dé entender así con el poder que hayan desarrollado y que tengan así conciencia eso es lo primero para que una oración pueda tener ese poder o como digo para que amarre tienes que hacerla que te salga de tu corazón que te salga del interior con esa fibra esto justamente lo que nos nos ha enseñado el profesor emet fox que es justamente uno de los maestros de metafísica moderna que revolucionó el pensamiento en eeuu en 1920 40 50 emet fox estaba allí dando enseñanza y allí es justamente que con y mendel lo resolvió esto es como una llave que si uno lo aprende bien te puede funcionar que tú decides si lo aplicas o no pero de que en este momento esa es la entrega que se está haciendo de la enseñanza eso es así pero que se te pierda la llave en el camino a tu casa eso ya no que la tenga siempre cerca de ti eso es tu asunto y eso es para activar el poder dentro de cada uno de nosotros tenemos que empezarlo a desarrollar y ese poder es un poder que nos corresponde porque nosotros estamos aquí esta es la lámina de lo que somos aquí estamos nosotros pero por encima de nosotros tenemos un caudal de energía que nos alimenta es la energía de la vida si uno no desayuna hoy se muere si no desayunas mañana ha pasado la vida sigue por supuesto se sigue expresando quién le dice al corazón que siga latiendo de dónde viene ese poder es un poder superior es una energía vital que entra a tu corazón y que sigue y sigue y sigue y es inteligente y te sigue sosteniendo en la vida aunque no lo reconozcas es el poder de la vida y ese poder de la vida es un abre puertas para todo lo que la vida es que es la vida y me refiero a la vida con b mayúscula es estar enchufado un aparato para respirar carecer de cosas que uno necesita para vivir estar ensombrecido y triste la verdadera vida es la vida buena y eso es lo que necesitamos vivir tener lana pues para movernos estar contentos joviales siempre a pesar de las pruebas que podamos tener en nuestra existencia estar siempre contentos y disfrutar de la vida con un estado de salud perfecto y demás eso es lo que justamente representa la vida la oración metafísica vamos a leer todos juntos es el vértice del ángulo sobre el cual descansa la enseñanza de la verdad constituye el contacto directo que el hombre tiene con dios que nos han dicho que tú no tienes contacto con dios que primero para empezar vive afuera de ti por eso necesitas pedirle y que solamente puedes llegar a él por medio de un intermediario llámese pastor jefe esto el otro que solamente esa persona te puede acercar a dios cuando ese poder de la oración lo tenemos todos y cada uno de los que podemos usar la lengua y la garganta para emitir un sonido y establecer oraciones que nos han dicho en la escuela que la oración como está conformada sujeto verbo y predicado complemento y qué es lo que sucede para comunicarnos necesitamos hacer oración cada vez que tú haces una oración te estás comunicando todo el tiempo estamos haciendo oraciones el asunto es que no nos damos cuenta qué clase de oraciones estamos haciendo oye que la crisis está muy gruesa que quién sabe qué estás orando pero por la destrucción de tus finanzas oye que la enfermedad de fulanito estás orando pero porque esa enfermedad venga a ti todo lo que hablamos es una oración el asunto es que cuando tu oración es digna y es consona con ese poder positivo de la creación y del bien y demás esa oración es superior y es una oración metafísica que te va a ayudar a hacer este contacto que tenemos que hacer con nuestro yo superior cada uno de nosotros de acuerdo a lo que nos da nuestra mente emitimos nuestras oraciones tú no puedes hacer una oración de algo que tú no tienes conciencia por eso hay personas a las que pueden estar todo el tiempo en la iglesia y demás y siguen viviendo en miserables con mal estado de salud sufrientes porque depende de la conciencia que tengas que la oración amarra o no amarra es que ahora por mí porque a mí no me escucha a dios no tú tienes que hacer tu propio decreto tu propia oración para que eso funcione es tu propio poder y a medida que trabajas con eso es como el músculo se te va a ir trabajando vas a tener esa misma masa esa misma energía pero ahora como músculo como energía ya realizada en poder entonces lo primero es estar claros por qué quieres orar quien me da algún ejemplo para estar bien y qué representa estar bien para ti ok saludable vamos al rama a la rama de la salud como es la salud perfecta en ti sí pero dame un síntoma de salud perfecta sí y eso qué quiere decir mande vamos vamos a llevarlo simple que en tu cuerpo funcione bien la circulación y el proceso de digestión y el proceso de nutrientes y de asimilación y de rechazo de aceptación de nutrientes y lo que no pero ahí estamos yendo al al específico si tú no tienes conciencia de a dónde quieres llevar esa oración específicamente esa oración se queda así como volando entre más tengas amarrado a tu oración y lo que estás decretando con esa oración es más poderosa claro la gente pide dinero 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 venga a mí el dinero por supuesto pero para qué para gastarlo en qué claro porque quiero ir a comerme un rico pozole está bien concedido pero tú debes de saber justamente para qué va cada centavo para qué va todo lo que pides porque si tú recibes algo y no lo sabes usar eso te genera un karma de omisión entonces eso es justamente que por medio de la conciencia nos vamos haciendo más aptos para empezar a trabajar nuestras oraciones pero mantengamos lo simple gracias padre porque ya tengo el dinero para pagar esta colegiatura yo decreto que el dinero para esto ya está dado para qué sé yo tú tu viaje de vacaciones o tu viaje de estudio se entiende esto eso es importante pero si tú no estás claro mentalmente para qué estás orando eso se sigue o sea te va a ir muy bien por supuesto va a estar feliz pero las cosas como que donde tú necesitas que estén te van a hacer falta todavía había una mano levantada listo entonces el primer principio de la oración orar diariamente verdad los castores pero este es un castor citó todos los días claro por supuesto tú cuántas oraciones haces al día cada vez que hablas entonces dicen que las mujeres necesitan decir 15 mil palabras en un día los hombres nos conformamos con cinco mil supongamos que dividamos para o sea para hacer oraciones de cinco palabras así una oración bien hecha porque hay gente que dice comer quiero comer así como cavernícola la taza pero sí pero la taza que la taza está sobre la mesa me la podrías pasar por favor es distinto me entienden entre menos cavernícola seamos más somos conscientes y más estamos realizando la oración correctamente saben por eso es hay algo que se dice hablar completo eso nos distingue y distingue nuestra educación distingue lo que hablamos lo que somos y demás en para empezarlo a ejercitar nosotros entonces de a 5 5 5 entre 5 mil un hombre mil oraciones una mujer 3000 las mujeres oran más al día que los hombres el asunto es que necesitamos utilizar esas oraciones imagínate si tú haces mil oraciones al día cuántas de esas oraciones son positivas y cuántas son así perdidas o sea de que desperdicias energía que no te ayudan pues estamos hablando casi casi como del 1 o 2 por ciento entonces de qué se trata que comprendamos ese proceso mediante el cual todo lo que nosotros estamos hablando después viene a nosotros y el primer punto es que practiquemos oye román es que nunca había mis papás orando muy bien vente aquí a metafísica y ve cómo decreta el metafísico con el yo soy el primer el principio de la oración es yo soy feliz yo soy perfecto todo me sale bien estás orando si tú te levantas en las mañanas y dices gracias padre por este día perfecto como es que tiene todo cubierto mi mundo lo contiene todo y yo vivo rebosante de riquezas entonces ya decretas te ya hablaste ya ahora hasta así tu práctica es un día otro día así como el castorcito construye su presa otro y otro y otro y otro y otro cuando veas ya vas a tener un bonche citó ahí armado que te va a estar protegiendo por lo menos tu suministro que te hacía falta para vivir cómodamente y resueltamente la práctica hace la perfección intentar orar es orar intentar hacer pensar positivo ese es pensar positivo no te quedes en el me gustaría no mira yo me imagino que pensar positivo es me caí me levanto y y me pongo feliz este así de todas las cosas que te ocurren en la vida se entiende todo esto diariamente haz tu esfuerzo porque cuando te levantes siempre siempre tus primeras palabras sean oración sean decreto superior número 2 ahora sencillamente si son obras literarias carecerán de poder nos dice el maestro jesús que el reino de los cielos está hecho para los niños qué quiere decir que esto de los niños la sencillez como rezan los niños se han se ha puesto a rezar con ellos diosito cuida mi mamita y los adultos dios mío yo soy que soy un pecador que no merezco esto que di o padre amén cuál funcionó más la del niño cuida mi mamita mi papito y a mi perrito así son los niños pero están yendo justamente a lo que debe de ser son concretos son oraciones concretas no son abstractas se entiende esto entonces entre más simple lo mantengas te va a ir mejor y son por eso las tres p es positivo primera persona y presente número uno en el número uno hay que hacer el decreto verdad en primera persona yo en presente soy y en positivo salud felicidad yo soy feliz estoy contento yo soy amor me va bien siempre en mis asuntos tres puntos se cumplieron perfecto estás hecho se entiende esto no hagas liturgia si no te pongas a dar misa y en las mañanas aparte que ni tienes tiempo porque seguramente te levantaste con el despertador ya sonando una hora completa a su decreto con así como debe ser sencillo gracias por este día cubierto ya yo vivo feliz este asunto está resuelto y demás esto queda claro entonces nuestro contacto va a ser más útil entre más sencillo sea entre más te enseña la gente a que te compliques y más revuelta y todo esto no por eso el heptario ustedes ven que es bien simple hace siete decretos siete veces punto ya haces tu decreto y te sales feliz de la vida por allí ahora dulcemente verdad esto es una nutria también está rezando ahora dulcemente el esfuerzo se derrota a sí mismo si tú haces gran esfuerzo por orar y decir es que tengo que irme una montaña un retiro y tengo que hacer ayuno para poder orar y tengo que hacer tanta y prender una vela y levantarla y tomar una oblea ya lo que hiciste todo eso ya se te pasó una hora y ni siquiera ha sido al grano tienes que hacerlo con mucha dulzura y siempre saber que dios la presencia universal es la vida misma que se te quiere dar si tú te dejas dar si tú quieres pertenecer a esa corriente esa corriente te lleva te eleva te pone bien y te hace feliz el asunto es que la oración es como nosotros nos subimos a esa corriente dios es amor tú estás en la corriente del amor si tú quieres estar tú dices yo soy amor en mi mundo todas mis relaciones afectivas son amorosas hay amabilidad en mi oficina hay amabilidad con todos los seres que yo me muevo algo bien importante los teléfonos celulares tú debes de decretar que siempre quien te vaya a amar justamente dices aquí sólo me llama gente amorosa y bueno y te alejas a los cobradores de famsa copel claro paga tus cuentas verdad pero tú decretas eso para que no te llame cualquier gente ociosa que está viendo a ver a quien le causa problemas pero tú lo decretas tú lo horas y tú estás afirmando lo que te va a ocurrir entonces orar dulcemente suavemente dios no necesita es gritos él sabe justamente que tú lo haces que es esto margarita ya la bautizamos hoy verdad orar con fe este hombre tiene fe como se le ve margarita donde se le ve la fe bueno ahora con fe vamos a leer todos cree que la oración que estás haciendo está siendo respondida entonces cuando tú ores cree que recibes aquello que estás recibiendo como haría una persona que tiene dinero con seguridad cuando se refiere a cuestiones de dinero dice yo tengo yo puedo a dónde vamos yo invito esto el otro yo puedo yo pago pues aquí hay dinero cuánto necesitas con esa seguridad tendría que ser tu decreto de prosperidad entonces tú en ese momento te tienes que convertir en eso mismo es lo que yo les hablo de que de pronto la gente tiene incongruencia este hombre pues seguramente está decretando que margarita la perfección verdad claro y si tú decretas belleza pero todo así te acabas de levantar estás así todo lagañudo chancludo cuál belleza pero en cambio cuando te estás dando un baño cuando te estás alistando ahí puedes decretar yo soy la belleza y que se manifieste la belleza etcétera etcétera así con cada cosa si tú decretas lana y tienes el hoyo de calcetín con un hoyo toda la lana que decretas por ahí se te sale o sea que congruencia estás haciendo tu decreto entonces necesitamos tener esa fe por supuesto y esa seguridad de que eso está ocurriendo por eso siempre debemos de verificarnos a nosotros mismos que estamos con eso que estamos enteros nuestras palabras tienen que ser siempre coloridas deben de ser siempre de cosas positivas porque esa misma energía que utilizamos es la que va a regresar a nosotros para que nosotros vivamos eso que estamos haciendo y debemos entonces afirmar el bien cuando tú quieras orar por tu salud no digas quiero que esta pata que tengo chueca se me enderece y que esta hernia que me salió se destruya no no subrayes la negatividad en tu decreto es el gran error dice templo ta 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 oración por los enfermos los lunes espérate como que oración por los enfermos si tú horas por los enfermos se enferman más por eso en metafísica hacemos algo que se llama el servicio de curación que es un servicio un conjunto de decretos un conjunto de oraciones que se realizan con un fin determinado para servir algo determinadamente se entiende todo esto vamos a decretar todos no tienes que rogarle a dios que haga algo él ya ha provisto tu bien mediante la oración traes ese bien a la conciencia o sea como decirles dios a dios ya le pertenece esa salud dios es salud dios ya tiene ese amor que le hace falta a esa condición que estás viviendo el asunto no es rogarle a dios por eso porque él te lo quiere dar hasta por adelantado no antes de que vinieras ya lo soltó todo el asunto es que tú lo aceptes y lo asimiles para ti que tú lo reconozcas para ti ya por eso es que e su rogar suplicantemente es dejar mal a dios como si él no te hubiera dado ya y no hubiera previsto y no sabía que ibas a tener todas esas necesidades y cuando dices diosito mira no es esto que te pido esto que es muy poquito para que por favor es no dejas mal a dios porque no estás confiando en que justamente esa vida ha provisto todo por adelantado ha visto todos los virotes que te vas a comer con frijol por adelantado y que eso y todo todas las bebidas que te has tomado por adelantado las casas donde vas a vivir por adelantado eso ya todo está previsto y te está esperando el asunto es que tú te pongas a la altura de lo que dios ya soltó para ti que seas digno de ello y en ese proceso estamos no es lo que dios ese es cuánta aceptación tenemos en nuestra vida de lo que ya está dado dios es como un océano y nosotros somos ese recipiente la pregunta es cuánto océano podemos recibir cuánto dejamos que entre a nuestra vida y la oración es la forma en como nosotros atraemos y además nos sumamos esa corriente que ya está dada uno de los pasos importantísimos es dar las gracias vamos a leer todos otra a la manifestación directamente jesús acaba el padre nuestro diciendo porque tú y yo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos o sea no solamente ya decrete que se venga mi vida como es en los cielos venga a este mundo que se me perdonen y todo eso sino que además decreto y reconozco el poder que tienes para hacer las cosas ese es el asunto que la gente cae en errores dice hay es que bueno mis decretos no se cumplen pero voy a hacer mi decreto no pues no se te cumplen porque ya decretaste entonces se te cumplió tu decreto de que no se cumplen tus decretos por eso al principio y al final debes de hacer una alabanza un reconocimiento de ese poder que está gobernando lo todo y ustedes siempre van a encontrar eso y puedes decir yo decreto que todos mis oraciones prosperan y yo siempre las veo física y tangiblemente y ahora si te arrancas a decretar y yo decreto prosperidad yo decreto éxito yo decreto paz yo decreto dinero como tú hiciste tu decreto previo después eso se activa y al final dices porque tú y yo es el reino el poder y la gloria porque tú tienes todo el poder porque mi presencia yo soy todo lo puede gracias padre y así es se entiende todo esto porque una situación derrotista o suplicante desde el principio nada no te conecta con aquello que necesitas la oración es siempre la respuesta vamos a leer la oración es la solución ante toda dificultad problemas complicación lo arregla todo maravillosamente que interesante este es jorge washington y obviamente esa nación de la cual él fue presidente fue creada y cimbrada bajo la confianza en dios y por eso sus dólares y sus monedas dices en god we trust en dios confiamos ese es el decreto previo es como de lo que va a seguir después hubo un acto en la toma de posesión de todo presidente de esa nación en el cual le ponen la biblia con la mano derecha y le hacen juramentar que va a reinar dios por encima de esa nación y esto es un gran poder que no nos damos cuenta porque lo vemos como una ceremonia así etcétera pero en realidad es que esté quien esté en ese lugar de poder si no le sirve a dios y el plan de dios para esa nación sale volando y es así que han sido destituidos varios presidentes porque esa es la salvaguarda y es como te aseguras de que todo eso va a salir bien para todos tú tienes una situación un pendiente porque ya saben que metafísica no decimos la palabra problemas decimos una situación un pendiente que resolver entonces tú por adelante vas a decretar yo decreto que la presencia de dios va por delante de mí en esta situación y establece todo en armonía en perfección resuelve todo y pone a todo perfecto cuando tú llegues a ese lugar tú vas a ver que ya todo está previsto y por adelantado por la presencia de dios y se cumple el decreto en god we trust en dios confío pero porque tú ya te adelantaste con tu decreto por medio de tu conciencia pero las cosas no funcionan nada más porque si tú eres la forma en que dios se da cuenta de este mundo y lleva su corriente a esa situación o lleva su presencia esa situación si tú no sabes que hay que resolver pues menos dios porque tú eres la conciencia tú eres los ojos el sentimiento de dios para este mundo entonces qué es lo que hizo este hombre por supuesto siempre antes de cada gobierno hay que orar antes de comenzar y cuando se termina algo hay que decretar hay que hacer oración metafísica para que funcione correctamente todo eso mira la verdad es que yo me ocupo de hablar de aquí de cosas positivas y demás yo les digo la ley y la ley hace la presencia de dios acomoda todo sin que yo tenga que mover esto dedito me entiendes tú no te debes de ocupar de los malos tú te debes de ocupar del bien y sobre todo de ti y de cómo tú te llevas con el bien porque si tú estás peleado con el bien estás del otro lado estás en el otro lado en el contraflujo de la corriente y por eso la vida te responde como no debe de ser entonces dejen justamente que la que la vida se ocupe de todo ustedes decreten la presencia de la vida y de dios y la presencia de vida en cada cuestión y eso va a suceder siempre y podemos hacerlo si quieren podemos decretar yo decreto que cada posición de poder cada gobernante cada servidor público antes de que se ponga en mando allí está dios al mando durante y al término a cada momento y esto ocurre así en méxico américa y todo el mundo y tú ya hiciste tu trabajo tienes que ser muy consciente de las cosas por supuesto que están ocurriendo y las noticias te dejan saber todas esas situaciones luego lo que sigue es algo que yo llamo a hacer el trámite tú hiciste tu decreto y que decreta está ahí la fortuna el éxito la prosperidad y demás como es cuando haces un trámite no no espera nada metes vas a aplicar verdad llenas el formato aplicas y metes tu formato allí y es de trámite o sea todos todos tienen que hacer ese trámite bueno si tú estás decretando algo hace el trámite pero como tú ya decretaste el éxito la felicidad la alegría por adelantado tú ya sabes que vas a recibir eso y solamente tu presencia física y tu labor física es un trámite así tengo que hacer como que presenta una solicitud de trabajo tengo que hacer como que este quiero hacer algo como que quiero pintar y como que estoy pintando para que se manifieste esa obra de arte quiero hacer como que manejo estoy aprendiendo a manejar pero me tengo que poner detrás de un coche me entienden entonces ese proceso la acción física es un trámite nada más pero que tienes que hacer porque por más que quieras tú recibir eso si tú no haces el trámite te dicen no es que no participaste en la tómbola no fuiste participante entonces esto también es lo que se llama la prueba de fe tú tienes que salirte y ser próspero tú tienes que salirte y ser saludable estás con tu tratamiento de salud y tu decreto metafísico también de la mano y te invitan a salir al parque a comerte un helado no es que hace frío y me estoy delicado cuál fe nada te abrigas te pones como cebollita y te sales pero esa es tu prueba de fe salirte a la calle moverte quieres que se hagan un negocio o algo en tu vida tienes que salirte a que te sucedan las cosas porque eso no te va a suceder si tú no haces el trámite pero el trámite indica que ya todo está dado es puro 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 trámite el trámite es el deber ser el protocolo que se debe de seguir para conseguir algo se entiende esto pero no es un trámite que te conlleve lucha si tú estás luchando demasiado por algo es que eso no es para ti porque ya te está causando aflicción antes de que lo tengas imagínate cuando lo tengas entonces o te serenas o ves que es lo que tienes que trabajar con ello se entiende todo esto porque la armonía de las circunstancias no dependen de las circunstancias dependen de ti en medio de esas circunstancias tú tienes que ser la paz primero para manifestar paz en tu casa entonces así es con todo tú quieres manifestar prosperidad tú tienes que ser primero la prosperidad y tener pensamientos de prosperidad y saber que todo te va a rendir que el dinero que tienes se va a multiplicar que va a salir bien todo que va a estar contento feliz radiante etcétera etcétera vamos desde la presencia yo soy cada vez que nosotros hacemos esa oración nos conectamos con esta casa del poder esta casa del tesoro y desde allí descargamos cada uno de nuestros decretos cada una de las cosas que nosotros necesitamos son como estos rayos cada oración que hacemos focaliza deja un foco de luz en esa cuestión hasta que se calienta lo suficiente y arde allí entonces este la oración tiene que ser siempre 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 realizada y debemos de saber que dios es realmente todo poderoso esa presencia yo soy tiene todo el poder no está sujeto ni al tiempo ni a los caprichos del ser humano dios dame un auto dos mil diecisiete en este año lo quiero ya es distinto a decir gracias padre porque tengo un auto último modelo en armonía para todo el mundo pero si tú le pones plazos de tiempo al creador de todo pues nada eso es más bien un capricho una urgencia cuando el deber es realizar la oración por gusto por amor a la oración al arte y demás y eso es un gran poder vamos bien hasta acá conozco muchos casos de metafísicos que han decretado temporalidad en las cosas y claro les viene el coche último modelo pero chocan cada año y cada año tiene que comprar otro por no decretarlo correctamente vamos a leer todos ok la oración es la forma en que afrontamos las cosas en metafísica de manera positiva positivista y solucionadora un metafísico no es un optimista de que dice ahí no voy a mirar allí porque este me da asquito y no me así no me conecto con eso no trabaja porque te da asco eso esa persona ah porque hizo tal cual 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 trabaja lo por medio de la oración ya vamos a ver todas las fórmulas que hay para ello pero se entiende no es que va a dar la realidad es que tú afrontes y te pongas de frente a la situación y diga sabes que yo soy el amor divino en esta situación yo soy la prosperidad que se que se expresa en este trabajo en esta familia en esta casa todo siempre así y entre antes lo afronta es mejor porque le vas ganando tiempo si tú dejas pasar una cosa una cosa una cosa como muchas veces la hacemos porque creemos que una cosa es metafísica y otra cosa es lo que nos ocurre en la vida y decimos no es que bueno es que eso yo lo puedo solucionar para eso no no hago oración grave error porque eso si empezó así el tiempo que tú lo dejas crecer al rato se vuelve de nueve cabezas y por donde la agarras tendrás que agarrar una por una cuando solamente era una tenías la chance de cortarlo desde el principio lo dejaste crecer se te multiplicó se te creció y ahora tienes que hacer nueve veces el trabajo que pudiste haber hecho cuando apenas eso era pequeñito entonces te empieza una pulsación en el cuerpo haz tu trabajo de decreto de oración y haz tú como trámite vete a revisar en ese proceso de curación igual así no dejes pasar cosas afronta las por supuesto antes de afrontar algo necesitas tener valor y que necesitas entonces orar fortaleza orar valor orar fe se entiende esto es un proceso que se va dando pero en la medida que tú empieces a hacer tus decretos eso va a ir floreciendo dentro de ti y se te va a ir manifestando cada vez más insiste en la paz mental la salud y la felicidad es voluntad de dios para ti la resignación es un pecado pero no seas impaciente o sea si es bueno para ti es que ya está dado para ti no es un capricho tú necesitas dinero todos necesitamos es un capricho tuyo tener dinero no salud no tranquilidad en tu vida absolutamente nada de eso entonces eso es bueno y eso es de dios y dios quiere que te lo disfrutes pregúntate por qué todavía eso no sucede y afronta la situación por medio del decreto y la oración ante un viejo problema ora por inspiración e inteligencia claro cómo vas a resolver una cosa que te ha chacado durante años 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 del mismo modo que lo has tratado de resolver no que necesitas sabiduría inteligencia rayo dorado para resolver algo que te ha estado mucho tiempo una piedra en el zapato pues aunque sea pequeñita pero ha durado mucho tiempo si tú quieres trabajarlo trabajarlo con inteligencia ahora invoca la inteligencia y dice yo soy vamos a hacerlo yo soy la inteligencia ante esta situación resolviéndola con sabiduría visible y tangiblemente y listo si todo parece persistir que hay que hacer si al contrario parece que haces tu decreto y se te crece esa situación se pone más tensa y demás deja de luchar y dale gracias a dios por ponerte en libertad por una semana tú dices sabes que gracias porque ya me libraste de esto gracias porque ya se está manifestando la libertad en esa situación una semana de agradecimiento por la libertad se entiende y eso es cuando mande si pura gracias por la libertad exactamente por la libertad que se te está dando número 3 si alguien te da problemas una persona solo ve la presencia de dios donde sea que la persona parezca estar entonces puedes decretar yo soy la presencia en todas partes y específico en esta persona y entonces recuerdas que dios es amor dios es paz dios es tranquilidad dios es fe y demás vale pero si es una persona que está muele y muele y muele y muele y muele y muele la presencia de dios en esa persona vale la llave de oro para progresar más rápidamente que hacer en tu oración si tú quieres acelerar tu proceso de manifestación vamos a leer afirma entendimiento y que el amor divino trabaja a través de ti acuérdense de esto el amor divino es como el aceite en un engranaje si tú tienes bien aceitada la máquina corre y si le metes turbo se acelera y tu entendimiento es justamente tú asimilando más y más rápido germinando más rápido las ideas que se te van dando tienes entendimiento sí puede ser estrecho puede ser amplio pero que tú decretes el entendimiento divino dentro de ti acelere ese proceso de germinación y que salgas más rápido de eso y el amor divino hace que el engranaje pueda darse y podemos decretar todo si les parece bien yo decreto que el entendimiento respecto a esta situación es total en mi mente yo le pongo atención y lo resuelvo con el poder del amor divino que trabaja a través de mí que trabaja a través de mí listo y tú haces esa oración siempre ante esa situación que necesitas acelerar entendimiento y amor divino si te sientes deprimido o atemorizado amedrentado te sientes más chiquito que la cosa que estás viviendo tienes que hacer algo que hizo little boy ya vieron la película de little boy a ver que bueno tienes que hacerte más grande que la situación y tienes que minimizar la situación y hacerte más grande tú por medio de tu yo superior tienes que crecerte tú elevarte tú por encima de la condición y tú empiezas justamente a remangarte y decretar yo soy la presencia que gobierna que tiene todo el poder todo el amor toda la inteligencia en esta situación en esta situación yo estoy en manos de dios yo estoy en manos de dios y le entrego toda esta situación y le entrego toda esta situación claro tú con tu alabanza con tu decreto estás magnificando el bien hay un decreto que se llama el magnificat que conviene muchísimo hacerlo para magnificar la presencia de dios dentro de ti es una oración que también se conoce como la magnifica y es una oración muy 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 tremenda para engrandecer ese poder y que toda dificultad se quede cortita muy bien qué es lo que ocurre aquí hay un águila y si por supuesto es porque amamos a méxico pero el águila representa el poder espiritual dentro de ti tú tienes un poder en tu corazón el poder de la vida pero ahora cuando tú lo explotas y eso ocurre únicamente por medio de la oración ese poder se vuelve como un águila que abre sus alas y que se eleva el águila cuando la tormenta viene dice ok remonta vuelo por encima de las nubes y no se deja llegar cuando todos los demás pajaritos se resguardan en sus niditos que preparan con mucho mucho trabajo el águila dice me elevo por encima de la dificultad el poder espiritual dentro de cada ser humano por medio de la oración es elevarse por encima de la situación cómo saber que estás elevando te cuando tu decreto te deja tranquilo cuando tú decretas tan con tanta energía con poniéndole pensamiento y sentimiento que dice sabes que me quedé tranquilo que sucedió te elevaste por encima de la situación por eso es tan importante que empecemos a trabajar nuestra práctica de la oración tiene que haber grupo de decretos acá en guadalajara porque porque es la forma en que te entrenas a decretar como se debe y es un día para hacer servicio por ejemplo el jueves se hace el servicio de curación que por cierto allí hay una ollita que es de barro verdad o de que es este donde ustedes dejan el nombre de la persona y la parte del cuerpo que requiere sanar puede ser sanación física emocional o mental y se llena esa ollita todas las semanas pero bueno que es lo que ocurre se hace decretos de curación todas las semanas tú vente hacer el decreto de curación cuando se abre el grupo de servicios y de decretos por acá vente también para que ejercites ese poder del decreto y de elevarte por encima para cuando estés en una necesidad lo hagas en automático esto es importante porque es la única forma que se que ocupe que ocurre que se te suelte la lengua que se te suelte ese poder espiritual vamos bien entonces cuando horas todos juntos horas cada vez que piensas en dios cada vez que lees un libro espiritual cuando meditas cada vez que afirmas que dios piensa habla o actúa a través de ti que estás ejercitando el poder espiritual y lo vas elevando cada vez más 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 hasta que tienes el dominio total de todo lo que ocurre y lo gobiernas y eso es lo que simboliza el águila por eso en méxico el símbolo es el águila sobre un nopal dominando a una serpiente que hace la serpiente se arrastra que quiere decir esto que el águila que es el poder espiritual domina todos los pensamientos bajos rastreros negativos cuando el temor quiere venir es la serpiente y el águila es el dominio espiritual por encima de todo ese pensamiento negativo y que dice esa bandera que todo mexicano está destinado y toda persona que se crea mexicano porque así como esta esta señora chabela vargas todo aquel que se crea mexicano puede serlo porque el único requisito para ser mexicano es querer serlo porque los mexicanos nacemos donde nos dan nuestra regalada madre verdad así le preguntaron oiga chabela ustedes mexicanas y soy mexicana pero que no nació en costa rica sí pero los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada madre y así verdad lo decretó por supuesto pero es eso una persona que tenga ese poder espiritual puede trabajarlo y puede elevarse por encima de la cuestión entonces tenemos por supuesto un símbolo te ayuda a meditar cuando tú veas un águila con las alas extendidas es símbolo de ti abriendo tus alas que se abren desde acá desde el corazón y que se abre el poder espiritual para que remontes vuelo no es momento de ver y buscar una guaridita y así irte ahí no es momento de elevarte es la elevación y cómo viene eso con lo que estamos haciendo el estudio la meditación el decreto todo eso eleva te eleva en tu poder espiritual vamos a leer la mejor forma de afrontar cada dificultad a medida que se presenta la mejor forma de limpiar el subconsciente el subconsciente está lleno de cochinada para que les miento el asunto es que por medio de la oración se hace una purificación y se hace que se restablece el principio de la vida y de la presencia de dios empezando por la raíz de todo este mundo es un mundo mental y todo se genera en el pensamiento desde el origen entonces de qué se trata de que nosotros por medio del decreto reordenemos nuestra mente y eso es lo que va ocurriendo sesión tras sesión de metafísica uno va reordenando y en lugar de que veas el vaso medio vacino y toda la problemática y toda la negatividad tú ves todo desde el mundo espiritual hay un momento en que ocurre que tu mente está 50-50 ya vas ganando terreno porque estábamos en 90-10 llega un momento en que se pone 50 y 50 y allí justamente es cuando más tupido se viene porque la negatividad en tu mente ya siente que está perdiendo territorio y da esto que se llaman las patadas de ahogado un ahogado en el último momento da las patadas más fuertes pero de que se va a ahogar se va a ahogar y eso es justamente lo que hace creer la negatividad que te pone más dura la cosa más te quiere atemorizar más te quiere hacer ver que no puedes y demás y es cuando más te debes de elevar es cuando la batalla está uno a uno es cuando los 300 ya tenían en frente de sí a unos cuantos es el último jalón es donde se requiere más as irse a la ley as irse al principio del decreto de la oración lo que uno esté haciendo vamos bien dicen los maestros que saben por supuesto que el 90 por ciento de las personas en esa fase dicen no mejor no ya y se guardan para otra ocasión será si no es ahora cuando échale ahora échale candela ponle adelante va a valer muchísimo la pena ponle ahorita el interés que se requiere para que salga y como ocurre esto vamos a leer regocijarse y saber que la presencia de dios es el gran libertador aquí ningún libertador más que la presencia yo soy es la que está detrás de todo esa es la que trae la libertad a todo una persona que está oprimida que está pidiendo limosna que está por diosero no necesariamente dinero por diosero de amor por diosero de salud por diosero de seguridad y de tranquilidad es una persona que no es libre es un ser que tiene su ser interno pero que está oprimido qué es lo que sucede que la presencia yo soy es el gran libertador de cada persona y de cada ser humano tú a cada persona decrétale su presencia yo soy si los ves oprimidos negativos tristes flacos descoloridos y sin ilusiones y sin erecciones verdad doctora que es lo peor de todo de todo el asunto invocales a la presencia yo soy y a ver sor verdad mis mis aquí están ahí juntas juntas encarnación tras encarnación ahí están está de fuego verdad están un fire como regocijarse yo se los he enseñado a través de la técnica ancestral si la técnica ancestral se la saben verdad a los nuevos no dicen bueno se las enseño la técnica ancestral tú primero vas a sonreír y luego beso sonrisa beso sonrisa beso sonrisa beso y ya luego te lanzas a decretar pero en ese inter ya te regocijaste con quién contigo mismo como que con dios si no claro te pones contigo pero tú tienes que ponerte bien antes de que las circunstancias se pongan bien regocijarse y así esos pensamientos altos te van a elevar te van a superar hay un momento en que tú tienes tanta cantidad de pensamientos que has trabajado o sea que has abonado por ellos que les has apostado que te has elevado que has ejercitado tanto que esos pensamientos estés en la dificultad que estés te elevan por sí solos y te dicen oye se está quemando tu casa ocurrió tal cosa tal cual y tú estás elevado por encima de la cuestión entonces hay que ponernos a trabajar y aquí vienen los siete pasos recuérdate a ti mismo la verdad respecto a la situación cuál es la verdad la verdad espiritual es que nosotros espiritualmente tenemos todo ya dado el asunto es como nosotros aceptamos y hacemos eso parte de nuestra vida decimos vénganos tu reino verdad que se me pegue que me venga no vuelvas a hacerle tratamiento de ahora en adelante vas a ponerte bien entonces el primer paso piensa en dios se acuerdan de esto que es dios bondad dios es amor dios es bondad dios es inteligencia dios es salud todo lo que sepas de dios aplícalo allí ese es el primer paso y después dios está conmigo porque donde vive dios dentro de cada persona es el poder vital dentro de que nos anima cada uno de nosotros entonces primer paso ya se lo aprendieron que es pensar en dios paso número 2 lee algunos versículos o párrafos de enseñanza que te ayuden eso ayuda a elevar tu mente entonces primer paso número 2 inspírate con algo verdad conéctate con algo paso número 3 afirma que en realidad dios que en hora a través de ti y créelo entonces es tu decreto dios trabaja a través de mí como es dios trabaja a través de mí dios habla a través de mí y tú te pones con eso primer paso y que es dios y te empiezas a elevar verdad y después lees estudias por eso el estudio es tan importante a diario número 3 dios habla a través de mí dios está detrás de estos decretos que voy a hacer cuando yo hago mis decretos es dios el que los hace porque es tu yo soy cuál es el nombre de dios cuando tú decretas algo como eso es de dios tú eres dios te conviertes en dios haciendo tus decretos pero cuando te quedas así pasmado pues no eso no sirve de nada paso número 4 di en silencio que tú perdonas a todos los que parezcan necesitar tu perdón sin reservas y el 5 es el complemento pide a dios que te perdone por todos los errores que hayas cometido entonces yo vamos a hacer el decreto pido perdón a todo aquel que se lo necesite pedir y perdono de todo corazón aquel que lo necesite de mí así así que lo que me hacen yo también lo perdono y así por los dos lados perdonas perdonas y pides perdón eso es lo que el maestro jesús se refería que cuando tú lleves tu ofrenda al altar y ves que tienes un problema con tu hermano deja tu ofrenda y ve y reconcíliate perdona ponte bien porque si no el decreto que estés haciendo no te va a funcionar entonces paso número 1 pensar en dios 2 3 dios habla a través de mí dios está detrás de estos decretos y el 4 y 5 perdón perdón y pido perdón verdad el sexto paso afirma que dios te inspira te enseña te cura él lo remediará y hay que creerlo él te dará el mayor de los regalos el mismo entonces que es decretar yo soy la presencia que trae amor a esta situación que traes resolución que trae sanación que trae superación que trae bondad listo y el séptimo paso es es agradecer por poder hacer oración porque no todos pueden hacer oración como te pudiste dar cuenta o sea una oración en el en el sentido del cual estamos expresando hay mucha gente hablando y haciendo oración pero la oración metafísica superior el decreto es esto que acabamos de ver número uno pensar en dios número 2 número 3 dios habla a través de mi número 4 y 5 número 6 dios resuelve esto o sea ya la resolución ya o sea tu pedido es el sexto que quieres la sanación la salud la paz y demás y el séptimo hasta el 6 llegamos a hacer el decreto de lo que queremos y en el séptimo agradecer por poder por poder hacer la oración se entiende todo esto es una fórmula que hay que seguir es una metodología que hay que llevar adelante y que nos va a llevar a buen puerto la mejor forma de orar vamos a leer todos juntos y i y enumerar y subrayar los aspectos negativos la llave de oro hay que aplicarla ante una dificultad concreta ahora pausadamente no te extiendas mucho y espera de verdad resultados nada no te extiendas mucho si rezas una hora completa y demás pues como que tu decreto no amarró porque se di se pierde la energía tu decreto debe ser tres minutos ya lo vieron tú das un dos tres por mí por todos mis compañeros pido perdón pido permiso y te echas a andar donde es muchas vueltas mucho rollo ponte a decretar y nada es mejor una aplicación de tres minutos cada ocho horas que una aplicación de una hora en una semana en un día porque porque el que mucho abarca poco aprieta la oración afirmativa es contraria a la afirmación suplicante esa súplica es número uno no creerse merecedor de algo que dios ya dio y es desconfiar en dios entonces cuando tú afirmas el bien es un bien que ya dios soltó y por eso tú en ese inter que estás en tu proceso de oración te vuelves merecedor de ello la oración es el proceso en el cual uno se mueve se vuelve merecedor de esa dádiva por eso es tan importante entonces orar transforma las cosas ver la presencia de dios donde parece estar el problema no nos da solamente valor para encararlo lo transforma en armonía por supuesto cuando tú haces tu decreto te deja tranquilo eso pero ese es apenas el principio porque cuando tú sueltas la oración es ahí cuando la presencia entra a resolverla se entiende cuando tú terminas tu punto del decreto es cuando entra ahora sí la parte metafísica a actuar por eso si tú te extiendes mucho la presencia está esperando a ver a qué horas acaba este hijo de hacer su decreto nada es tu decreto y quédate tranquilo vete por un helado vete a hacer tus cosas y demás la presencia cambia el entorno alterando el hecho le da salvación al ser humano cambiando la raíz de su naturaleza cuál es la naturaleza del ser humano el pensamiento con la oración estamos directamente yendo a transformar nuestra mente es por eso la importancia si tú trabajas algo estás enfermo te tomas una holz pero no mentalizas tu salud pues nada lo primero lo primero que debes de hacer es el trabajito mental despeje el camino hacia cosas muera nuevas y mejores no repara las viejas hoy estoy haciendo oración para ver si mi viejo vuelve pues no el viejo pues por algo es el viejo tú necesitas un nuevo entonces tú te pones con eso la oración renueva las cosas más bien te las da de nuevo no repara lo viejo el cuerpo el ambiente y el propio universo son maleables bajo la fuerza de nuestro pensamiento y siempre reflejan nuestras creencias sinceras lo que tú crees en tu vida te lo estás disfrutando o no ahora mismo por medio de la oración tu replanteas tus creencias y si tú habías creído que la crisis y demás la crisis se refleja en ti porque tú crees en ello pero si tú a cambio empiezas a voltear la moneda y a decir yo creo en la abundancia infinita en que todas las tierras prosperan en el que el dinero crece y cada vez se hace más para todos y hay dinero para todos y alcanza para todo y yo tengo la prosperidad infinita en mi mundo estás replanteando eso a los ojos de la luz y te va a ir muy bien esa nueva creencia ese nuevo pensamiento te ingresa germina y te produce un árbol que te sostiene por siempre toma su tiempo de acuerdo a como cada uno de nosotros tenga su entendimiento espiritual pero bien vale ponerse con ello es lo que nos va a dar plenitud de nuestra vida bienestar felicidad y eso se trata que siempre estemos así como está la chica pedro muy bien verdad muy muy bien de muy buen ver claro por supuesto le va muy bien en la vida hasta le sale así un arco iris ahí verdad claro los siete rayos del cuerpo causal verdad se le ven a la chica colorín colorado este cuento se ha acabado una por una mija sí exactamente sino porque cada oración es puntual y tiene que ser precisa para cada cosa si entonces si no estaría bien padre no acomodar todo ahí pero eso cada cosa si puedes escribir los para recordarlos pero ya en automático y releerlos para que tú los hagas y puedes hacerlo pero el decreto es verbal o sea no para que ustedes lo hagan sí sí exactamente se tiene que verbalizar porque hay un gran poder cuando verbalizamos dejamos un registro físico de algo que queremos que se exprese físicamente vale sí exactamente no no simplemente decretar y declarar la situación que tú ya sabes a qué te refieres o a qué persona no necesitas decir el nombre tampoco todo claro pues bien vamos a hacer nuestra donación que permite que estas sesiones se puedan seguir dando que aprendamos más de esta enseñanza de cómo funciona el pensamiento la vida la ley del decreto y demás y bueno siempre hacemos una donación colocando nuestro nativo a la altura de nuestro corazón y decretando entonces vamos a hacer vamos a colocar nuestro nativo a la altura de nuestro corazón y podemos decretar si queremos cerramos nuestros ojos para concentrarnos y podemos continuar yo decreto en el nombre y por el poder de dios en mí y por el poder de dios en mí que este donativo se multiplique en mi vida irresistiblemente irresistiblemente a cada momento porque dios es prosperidad porque dios es prosperidad dios trabaja a través de mí dios habla a través de mí dios habla a través de mí en términos de pura prosperidad en términos de pura prosperidad yo soy la prosperidad a cada instante yo pido perdón yo pido perdón y perdono de todo corazón y perdono de todo corazón a todo aquel que lo necesite y yo decreto que vivo libre material económicamente mentalmente emocionalmente y este donativo sirve para hacer libre esta ciudad de Guadalajara para hacer libre esta ciudad de Guadalajara gracias porque es así para mí gracias porque es así para mí y para todo el mundo gracias padre gracias padre por poder decretar y por poder orar y por poder donar gracias padre gracias padre